Warner Bros. no ha triunfado a la hora de cohesionar sus producciones de DC en un universo equiparable al de Marvel, pero eso no ha impedido a James Gunn dar forma a un microcosmos alrededor del Escuadrón Suicida. Tras capitanear el reboot de este grupo de antihéroes en la gran pantalla, el director y guionista se apresuró para sacar adelante El Pacificador, un spin-off televisivo centrado en el personaje de John Cena, y al parecer ya tiene otra. No ha desvelado que personaje de El Escuadrón Suicida estaría al frente del proyecto. En cualquier caso, la nueva serie se encuentra en un estado embrionario, ya que no se han escrito los guiones ni ha recibido luz verde por parte de HBO Max, pero la plataforma estaría predispuesta a confiar en Gunn una vez más. No creo que esté enmarcada en el mismo género que El Pacificador, no tendrá tanta comedia, pero estará ambientada en el mismo universo, ha añadido Gunn, que, teniendo en cuenta el amplio elenco de la película, tiene varios personajes entre los que elegir. A todos ellos podremos verles en HBO Max a partir del 1 de febrero, que será cuando El Escuadrón Suicida esté disponible para los usuarios españoles después de su paso por los cines. ¿Habrá más temporadas de El Pacificador? En cuanto al impacto generado por El Pacificador, Gunn no podía estar más contento. Somos la mayor serie en el mundo ahora mismo, apunta el director pletórico con el rendimiento de la ficción tras el lanzamiento de sus cinco primeros episodios. Cuestionado acerca de si desarrollará una segunda temporada protagonizada por este patriota tan extravagante, las sensaciones son muy positivas, hay muchas posibilidades.